Pienso que Master in One es el producto que necesitaba una buena estilista profesional. Sí es cierto que necesitamos de tener experiencia ya con geles, porque parece fácil al principio, pero no lo es. Necesitamos una buena técnica y una buena formación para hacer unas uñas perfectas, porque ese es el resultado final. Una uña perfecta, una uña fina, una uña natural, lo que toda clienta quiere. Gracias por ver el video.